El cine clásico en la SER sucedió una noche. El cine clásico en la SER sucedió una noche. El cine clásico en la SER sucedió una noche. Y es que su protagonista es nuestro homenajeado de la semana. Seguro que ya sabéis de quién estamos hablando. Hola, soy Peter. Peter Sellers. Así es, el próximo viernes 24 de julio se cumplen 40 años de la muerte del actor británico y nosotros vamos a recordarle con el siguiente reportaje. Él mismo decía que no tenía una identidad fuera de los papeles que interpretaba. Verá, en realidad no tengo ninguna personalidad propia. Antes había un yo detrás de la máscara, pero me lo hice extirpar. De no haber personajes como, incluso, no sé quién sería. Peter Sellers tenía la capacidad de identificarse completamente con sus personajes, de adentrarse en ellos física, mental y emocionalmente. Stanley Kubrick le comparaba con un recipiente vacío que se llenaba en cada película que rodaba. Él era un tarro en el que personajes y personalidades corrían como espectros. Pero hasta un tarro vacío puede llegar a estar muy lleno. Lo cierto es que gracias a sus máscaras, Peter Sellers se convirtió en uno de los rostros más populares de la comedia cinematográfica durante las décadas de los 60 y los 70. A mí me gusta la risa. Hace que el mundo quiere. Es bueno reír. Magnífico, magnífico. Peter Sellers era hijo de artistas de Bodeville e inició su carrera con el grupo cómico The Goons, que arrasó en la radio de la BBC durante la década de los 50. Bien, es hora de... Otra extraordinaria edición del programa de virtudes radiofónicas... ¡Goon Show! Sellers destacó enseguida dentro del grupo por su capacidad para imitar voces y acentos. En esos años también dio el salto al cine participando en numerosas películas británicas. Uno de sus primeros papeles destacados fue el del Quinteto de la Muerte, en la que, además de dar vida a uno de los integrantes de la banda de falsos músicos, de Alec Guinness, se encargó también de poner la voz a los loros y papagayos que tenía la anciana casera de la película. Déjamelo a mí, señora. Entiendo mucho de pájaros. ¡Oh, de veras! El éxito internacional de esta y otras películas como Un golpe de gracia hizo que recibiera una oferta para protagonizar la millonaria junto a Sofía Loren, por entonces ya una estrella mundial. Señor Serens, ¿qué se siente al ser protagonista junto a Sofía Loren? Algo cálido, blando. Algo así como lo que siente un niño en una pastelería. En La Millonaria, además, cantaba a dúo una canción con Sofía que se convirtió en un hit en varios países. ¡Espera! ¿Qué? Vamos a bailar. ¿Vamos a bailar? Sí. Pepe, pero se ha vuelto loca. ¿Cómo vamos a bailar en pijama? Resulta más íntimo. Vamos a bailar. Pero no tenemos música. ¡Preciso! ¡Preciso! El talento de Peter Sellers no pasó desapercibido para Stanley Kubrick. ¿Es usted Quilty? No, soy espartaco. ¿Ha venido usted a liberar a los esclavos? El director le dio el papel de Quilty, el personaje más desagradable de Lolita, y un par de años después volvió a contar con él. Verás, Peter, la Columbia no me deja hacer mi próxima película sin ti. Un gran acierto, por su parte. Ya. ¿Para qué papel? Para todos, como toda la película, podrás destruir el mundo, Peter. En teléfono rojo volamos hacia Moscú, la sátira antivelicista que especulaba con una posible hecatombe nuclear. Peter Sellers interpretaba tres personajes. Un asesor paralítico de pasado nazi, un oficial británico y el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Oiga, hola, Dimitri. Oye, no te oigo muy bien. ¿No podrías bajar un poquito la internacional? Ajá. Así está mejor. Peter Sellers fue el único actor al que Stanley Kubrick permitió improvisar en sus películas. Christian Kubrick, viuda del director. Stanley era su mejor público. Stanley era su mejor público. Es más, en muchas escenas actuaba como espectador, no como director. Ponía un montón de cámaras allá donde podía porque decía que no quería perderse ningún detalle de Peter. Se tiraba al suelo literalmente partiéndose de risa. Eso incitaba a Peter a alcanzar nuevas cimas de humor. Teléfonos Rojos estrenó en 1964. Un año antes, Peter Sellers había participado en la película que le convirtió en una estrella de fama mundial. Y eso que fue un papel que le llegó de rebote. Empieza la semana que viene y te quiere a ti. ¿La semana que viene? Está claro que ha pensado en mí a última hora. Es un papel secundario. Peter Ustinov lo ha rechazado. Ah, bueno, sí, desde luego. Cualquier papel que no sea bueno para Ustinov será perfecto para mí. Un poco a regañadientes, el actor voló a Roma donde se rodaba la película. Su título, La Pantera Rosa. La Pantera Rosa estaba pensada inicialmente para que David Niven se luciese en su papel de ladrón de guante blanco que anda a la caza de un famoso diamante. Es el más astuto, el más ingenioso ladrón del mundo. ¿Y no le han visto nunca? Pues le he visto una vez. Hace cinco años pude echarle un vistazo. Dispénsame. Bueno, un vistazo mientras escapaba. Incluso me dijo adiós con lo mal. Aunque su personaje en principio era secundario en el guión, Peter Sellers, con sus improvisaciones, se fue convirtiendo en el centro de la película. Y La Pantera Rosa dejó de ser la historia de un ladrón de guante blanco para convertirse en el relato de un policía muy peculiar obsesionado con detener a ese ladrón. Oiga, señor. Había nacido el mito del inspector Clouseau, el policía más torpe y desastroso de la historia del cine. En el mundillo norteamericano del espectáculo, el público acude en masa a ver La Pantera Rosa. Oímos de un ávido espectador que hacía cola para ver la película por tercera vez el siguiente comentario. Y con el éxito llegó lo inevitable. No debería decírtelo, pero la United Artists ya quiere una secuela de Clouseau. Peter Sellers participaría en seis películas de la saga La Pantera Rosa, siempre a las órdenes del director Blake Edwards. Pero a pesar de su éxito y de su popularidad, Peter Sellers era un hombre muy inestable. Capaz de convertir en un infierno su vida y las vidas de quienes le rodeaban. ¿Sabes qué te digo, Sellers? Que eres como un grano en el culo. Sus disputas y discusiones con directores y compañeros de reparto eran constantes. Luego estaba su afición a las sustancias psicotrópicas. Inhala, inhala, inhala. Su relación con las mujeres fue también siempre muy tortuosa. Se casó cuatro veces. Con su segunda esposa, la actriz sueca Britekland, vivió un matrimonio lleno de problemas, celos y peleas. Para que te enteres, eres una actriz espantosa. Y tú... ¡Cállate! ¡Eres un cabrón! ¿Un cabrón? ¿Un cabrón? ¿Qué sabrás? ¡Te lo pierdo! Tenía también una gran dependencia de su madre. Una mujer dominante y absorbente que le empujaba todo el rato a conseguir más. ¡Oh, Peter! ¡No te lo van a poner en bandeja! Si quieres el éxito, tienes que salir y cogerlo. Muerde la mano que te da de comer, que siempre habrá otra mano con más comida. Y por si fuera poco, también estaba muy influido por Maurice Woodruff, un astrólogo al que consultaba todas sus decisiones profesionales. No se me da bien escoger, Maurice. Una circunstancia que el astrólogo aprovechaba para dejarse sobornar por los directores para sugerir a Peter que aceptase tal o cual papel. A finales de los años 60, la carrera de Peter Sellers estaba en lo más alto de su popularidad. ¿Me das un nombre, por favor? Bond. James Bond. ¿James Bond? Sí, él también fue James Bond en aquella parodia de la saga de 007 que fue Casino Royale. James Bond no lleva gafas. Sí, ya lo sé, pero es que me gusta ver a quién mato. Otro de sus mayores éxitos de esa época fue El Guateque, de nuevo a las órdenes de Blake Edwards. Y me lo quitaron todo, hasta el reloj de oro que me dejó mi cara. ¿Le quitaron el reloj, el reloj de oro que le dejó su padre? Es fantástico, es fantástico. No he oído más que el final. Les aseguro que esta es la noche de la risa y no hay nada más saludable. El senador nos contaba que unos gángsters le hicieron víctima de un robo. El Guateque daba vida a una especie de versión hindú del torpe Inspector Clouseau, un actor indio que iba provocando desastre tras desastre hasta convertir una fiesta de Hollywood en un auténtico caos. Cuando vi el desastre que había organizado me entró un temblor de piernas. Dios mío, qué momento más trágico. No es para tanto. Sí, es para tanto y para mucho más. Durante el rodaje de la película Blake Edwards y Sellers se pelearon y rompieron su relación. Fue el principio de la decadencia del actor. Sus películas posteriores tuvieron mucha menos calidad e interés y, consecuentemente, menos éxito. No obstante, cada vez que andaba apurado de dinero, Peter Sellers rodaba una nueva secuela de La Pantera Rosa, aunque no se hablara con el director. La gente me pregunta por qué sigo comprometiendo mi integridad artística poniéndome a las cámaras de Blake. ¿Y saben qué les digo yo? ¡Por pasta! Es cierto. Desde su publicación en 1971, Peter Sellers estaba obsesionado con Bienvenido Mr. Chance, la novela de Jerzy Koszynski. He leído ese libro diez veces este año. El protagonista es un hombre sin un niño, sin una personalidad notoria. Es un simple. Un cero a la izquierda, un aburrido, nadie espera nada de él. Y a la gente le encanta que sea así. Durante muchos años luchó por llevarla a la pantalla, cosa que finalmente logró en 1979. Hola, yo soy Chance, el jardinero. El jardinero. Sí. Bienvenido Mr. Chance, cuenta la historia de un jardinero borderline que se queda sin trabajo cuando el dueño de la casa en la que ha vivido siempre muere. Una serie de accidentes le llevan a conocer a un millonario hombre de negocios y al mismísimo presidente de los Estados Unidos. Aunque Chance es un simple que solo habla de su jardín y de las cosas que ve en televisión, los otros le creen un genio y toman sus sencillas palabras como profundas reflexiones políticas. Disculpe la pregunta, señor, pero me interesaría mucho saber qué periódicos lee usted. Yo no leo los periódicos, miro la televisión. ¿Quiere decir que, en su opinión, el impacto de las noticias que ofrece la televisión es superior al de las publicadas en la prensa? Me gusta ver la televisión. Gracias, señor Gardiner. Gracias a Bienvenido Mr. Chance recuperó su prestigio como actor y recibió su segunda nominación al Oscar, tras la que años antes había conseguido por teléfono rojo. No ganó. El premio aquel año se lo llevó Dustin Hoffman por Kramer contra Kramer. Para entonces, Peter Sellers estaba ya muy enfermo. El corazón siempre había sido su punto débil. En 1964 sufrió nada menos que 13 ataques en pocos días. En 1977 le fue implantado un marcapasos. Hola, papá. Soy yo, Mike. Mamá me ha contado lo de la operación. Ya sabes, el marcapasos. Y eso, supongo que será divertido. Sé lo mucho que te gustan los artilugios. Ja, ja. Finalmente, en julio de 1980, se desplomó de nuevo en la habitación de un hotel londinense y entró en coma. Dos días después, el 24 de julio de 1980, fallecía de un nuevo ataque a la edad de 54 años. El epitafio que había elegido para su tumba eran unas palabras de bienvenido a Mr. Chance. La vida es un estado de la vida. Pero a Peter Sellers aún le quedaban un par de bromas pesadas que gastara sus allegados. Dos años antes se había casado con la actriz de 21 años, Lynn Frederick. Aunque el matrimonio se había roto a los pocos meses de la boda, Sellers no había arreglado su testamento, con lo que la joven heredó toda su fortuna y sus hijos apenas recibieron nada. Sí, en cambio, había dejado escrito un último gesto de humor también muy digno de él. Durante su funeral ordenó que los asistentes escucharan una y otra vez durante los actos el tema In the Mood de Glenn Miller. Era la canción que Peter Sellers detestaba más. In the Mood de Glenn Miller. Y con esta canción de Glenn Miller, que Peter Sellers odiaba más que ninguna otra, cambiamos de tercio, pero para hablar precisamente de otra canción. El pasado lunes 13 de julio se cumplieron 30 años del estreno de Ghost, la película protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze, y Whoopi Wolbert, que en los últimos tiempos ha vuelto a ponerse de actualidad gracias a la versión teatral que desde hace unos meses se puede ver en España. Nosotros no vamos a recordar ahora ni la película ni su argumento, que ya conocéis de sobra, sino que nos vamos a centrar en una escena, y más en concreto en la canción que suena en ella. Para algunos es una escena llena de romanticismo, para otros una cursilada, pero seguro que todos conservan en la retina aquella secuencia. Es de madrugada, Demi Moore no puede dormir, entonces se levanta y empieza a trabajar en su torno de alfarero. Hay una vieja gramola en la habitación, el aparato se pone en funcionamiento y cae el disco. Patrick Swayze entra entonces en la habitación y comienza a hacer un jarrón con ella. ¿Puedo ayudarte? Sí, pon las manos aquí, bien mojadas. Y deja que el barro resbale entre tus dedos. Las manos de ambos se juntan en la arcilla, comienzan las carigias y los besos, y los dos acaban haciendo el amor llenos de barro, mientras de fondo suena la canción, Unchained Melody, melodía desencadenada. 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 Ghost es una película generacional, uno de los títulos que definen el cine de los años 90. El film, dirigido por Jerry Sacker, mezclaba varios géneros. Te quiero, te quiero mucho. Id. Era una película romántica en la que había drama, pero también comedia y bastantes dosis de thriller. Molly, estás en peligro. ¿Pero de qué me estás hablando? Conozco al hombre que me mató. ¿Conoce al hombre que le mató? Molly, debes ir a la policía. Fue un montaje. Me ha asesinado. Y todo ello dominado por lo sobrenatural y un relato de fantasmas. Me ha quedado atrapado. Está entre dos mundos. A veces ocurre que el espíritu es arrancado tan deprisa, que el ente sigue sintiendo que le queda trabajo por hacer aquí. A la originalidad de su argumento había que sumarle el tirón de Patrick Swayze en el mejor momento de su carrera, y una de Mimur a punto de convertirse en estrella. Estáis muy guapos. Blancos, pero guapos. Todo ello convirtió Ghost en la película más taquillera de 1990, y al año siguiente en el mayor éxito videográfico de la historia hasta ese momento. Había costado 22 millones, y solo en las salas de cine recaudó más de 500. Chicos, esto es algo increíble. Además, Ghost hizo también historia en los Oscars. Goopy Goldberg se convertía en la segunda mujer negra de la historia que ganaba la estatuilla, igualando la hazaña de Hattie McDaniel 50 años antes, con lo que el viento se llevó, gracias a su divertido personaje de evidente que pone en contacto a los dos amantes tras la muerte de él. Oye, ¿de dónde han salido tantos fantasmas? ¿A ellos también les oyes? ¿Que si les oigo? Les oigo por la mañana, les oigo por la tarde, se me meten en la ducha. Sam, ¿qué me has hecho? ¿Les has hablado de mí a todos los fantasmas del mundo? Hasta vienen a verme fantasmas de Nueva Jersey. Ghost ganó también el Oscar al Mejor Guión, y fue la primera película de fantasmas de la historia en ser nominada al Mejor Film del Año, algo que solo volvería a ocurrir unos años después con el sexto sentido. Tu problema es que sigues creyendo que estás vivo. ¿Crees que llevas esa ropa? ¿Crees que estás agachado en el suelo? Pues no. Lo siento, ya no tienes cuerpo, chico. Ahora todo está aquí dentro. Si quieres mover algo, tienes que moverlo con la mente. La banda sonora de la película no le fue a la zaga, instalándose en el número uno de las listas de éxito americanas, y de medio mundo, impulsada sobre todo por el tirón de una canción. Segunda estrofa, igual que la primera, Enrique VIII soy, el octavo Enrique soy, pues mi novia que es mi amor, siete veces se casó. No, no nos referimos a esta con la que Patrick Swicey tortura a Guppy Goldberg para que le ayude a ponerse en contacto con su novia. Está bien, está bien, está bien, para de cantar, y de a donde tú digas, pero no sigas cantando. Nos referimos a Unchained Melody, un tema que dejó claro que las viejas canciones de amor también causaban estragos en los jóvenes corazones románticos de los noventa. La gente está deseando creer. Están afligidos y son vulnerables. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly and time can do so much. Are you still my... En realidad, Melodía desencadenada era el tema central de una película de 1955 titulada Sin Cadenas, y la escribió uno de los compositores más importantes de la historia del cine, como fue Alex North, el autor de bandas sonoras como un tramilla llamado Deseo, Espartaco o Cleopatra. Sin Cadenas era un drama carcelario, y la canción la cantaba el actor Todd Duncan, tumbado en el catre de la prisión y acompañado solo de una guitarra. La película pasó sin pena ni gloria, y en España ni siquiera llegó a estrenarse, pero no así la canción, que fue nominada al Oscar de aquel año 1955, y enseguida se convirtió en un clásico de la música americana. En 1965, un dúo californiano de voces acarameladas, los Raiktu's Brothers la volvieron a grabar y consiguieron llevarla al número uno de las listas de éxito. Fue el propio Jerry Sacker, el director, quien escogió la canción, ya que su letra resume un poco toda la trama de Ghost. Habla de un enamorado que llora la ausencia de su amada, pero siente su presencia tan cerca de él que es casi capaz de tocarla. Más o menos como ocurre en la película. Sam está aquí. Está sentado a tu lado. Sam, ¿puedes tocarme? Daría lo que fuera por poder tocarte una vez más. Dice que desearía estar vivo para poder tocarte. Ojalá pudiera. Oh, mi amor, cariño mío, he sentido deseos de tocarte durante mis largas noches de soledad. El tiempo pasa tan despacio y puede hacer tanto. ¿Sigues siendo mía todavía? Necesito tu amor, necesito tu amor. Dios, haz que su amor me llegue rápido. Los ríos solitarios fluyen hacia el mar, hacia los brazos abiertos del océano. Los ríos solitarios suspiran. Espérame, espérame. Ya voy hacia casa. Espérame. Lonely rivers flow To the sea To the sea To the open arms Of the sea Lonely rivers sigh Wait for me Wait for me I'll be coming home Wait for me Los ríos bróthers que se habían separado en 1968 se reunieron y grabaron de nuevo la canción para la banda sonora de Ghost utilizando nuevas mezclas y el tema llegó otra vez al número uno tal y como había ocurrido 25 años atrás. Melodía desencadenada es una de las canciones más versionadas de la historia. Más de 500 adaptaciones ha tenido a lo largo de los años y el American Film Institute la coloca en el puesto número 27 de las 100 mejores canciones de película de todos los tiempos. And I go by so slowly And I can do so much I need your love I need your love Y'all it's been to me Y'all it's been to me